Yo nací en la ribera del Aranja Vibrador Soy hermano de la espuma, de las garzas de las rosas Soy hermano de la espuma, de las garzas de las rosas Y del sol, y del sol Me arrulló la viva tierra de la brisa del palmar Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Del cristal, del cristal Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión Con claveles de pasión Paro a las rubias grines al foco de mi patrón Yo nací en la ribera del Aranja Vibrador Soy hermano de la espuma, de las garzas de las rosas Y del sol Por eso tengo el alma, como el alma primorosa Me arrulló la viva tierra de la brisa del palmar Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Del cristal, del cristal Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión Con claveles de pasión Paro a las rubias grines al foco de mi patrón Yo nací en la ribera del Aranja Vibrador Soy hermano de la espuma, de las garzas de las rosas Y del sol